A las 6.22, horario de Greenwich. Se han lanzado diversos ataques químicos por toda Europa. ¡Escólogo! La Unión Street está en la zona contaminada. ¡Cambio! Calificado como el acto más terrible de la historia. ¡Aquí cuartel del GIGN! ¡Nos están masacrando! ¡Estoy expuesto! ¡Aquí Ramstein! ¡Nos están atacando! Sabemos lo del ataque con gas y estamos enviando unidades de descontaminación. ¡Nada de gas! ¡Nos están atacando fuerzas terrestres rusas! Repita, Ramstein. ¡Qué fuerzas rusas! ¡Todo el ejército ruso solicita apoyo inmediato! Los testigos informan de tanques rusos que avanzan por los campos elíseos. Esto no ha sido terrorismo. Pretendían inutilizar nuestras defensas contra su invasión. Debemos golpearlos con todo lo que tenemos. Hemos perdido el contacto con la delegación de Hamburgo. Metal 01, aquí Overlord Jefe. Va a ser redirigido a Hamburgo. Tenemos un rescate de máximo nivel. ¿Quién es? El vicepresidente. ¡Aquí el Ix, 23! ¡Estamos a un minuto! ¡Aquí el Ix, 23! ¡Aquí el Ix, 23! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Aquí el Ix, 23! ¡Me han dado! ¡Aquí el Ix, 23! ¡Me han dado! ¡Aquí el Ix, 23! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Manténgalo! Raptor 2 llegarán unos 30 segundos. Recibido. Raptor 4 en camino. Raptor 2 6. Tropas en posición. ¡Nos mantenemos a la espera! ¡Manténgalo! 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 ¡ papieros los o entferos y acPointemas de мне! ¡Helто 3-3! ¡Es en marcha!... mastered una en camino. ¡Manténgalo! ¡Helto 6. Salud 4! ¡Trueveos 6! ¡Manténgalo! ¡Permiso para derecha! 你在pleina del tier 4 acercanza e준 va sujeta. ¡Asserts! enterscepone Arthur 4... Isco en posición. izi de izquierda. leaders perähr ngày o pasaran su cobertura. 你在pleina del tier 3. nail agricultural 3 acercanza ecticamente a la plaza. ¡Rino 1! ¡Lino 0! ¡Ven a la izquierda! ¡El combo no llegó al punto de extracción! ¡Vamos a buscarlos y a llevarlos a casa! ¡Muévanse con los tanques! ¡Todo! ¡Rino 1! ¡Una marcha! ¡Muerdanos! ¡Rino 2 en camino! ¡Rino 3 en movimiento! ¡Prosigan! ¡Pusen cualquier cobertura disponible! ¡Muévanse detrás de las dosas! ¡No se detenga! ¡Lárguense de aquí! ¡Fuera de la playa! ¡No se detenga! ¡No se detenga! ¡No se detenga! ¡Allí está junto al encuentro! ¡De prisa, de prisa! ¡Lanzando humo! ¡Vamos a necesitar que barran la zona de delante! ¡Despejenla para que podamos abrazar! ¡Recibido! ¡Lizcariremos paso! ¡Vía libre, Rino 1! ¡Iremos por la derecha! ¡Puera de la derecha! ¡Puera de la cargada! ¡Listos! ¡Vayan por el blanco derecho! ¡Viva la Italy! ¡Viva la Ciudad! ¡Cuidado! ¡De prisa, de prisa! ¡Voy a cargar! ¡Dankers! ¡Listo! ¡Localipando a Rango! ¡Voy a cargar! ¡Voy a cargar! ¡Bien! ¡Aléjate! ¡Vamos a disparar en esa dirección! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡De prisa, de prisa! ¡Voy a cargar! ¡Listo! ¡Voy a cargar! ¡Voy a cargar! ¡Listo! ¡Huy a cargar! ¡Huy a cargar! ¡Los! ¡Localizando blanco! ¡Huy a cargar! ¡Los blanco! ¡Los blanco de arriba! ¡Listo! ¡Localizando blanco! ¡Huy a cargar! ¡Listo! ¡Localizando blanco! ¡Huy a cargar! ¡Los blanco! ¡Listo! ¡Localizando blanco! ¡Los blanco! ¡Los blanco! ¡Los blanco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Al suelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Voy a cargar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Voy a cargar! ¡Listo! ¡Voy a cargar! ¡Eres otro grupo que viene hacia aquí! ¡Después de usted, 2-1! ¡Ambria partido! ¡Voy a cargar! ¡Listo! ¡Localizan los bancos! ¡Cuidado! ¡Atrás! 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 ¡Frost! ¡Dos-2! ¿Está bien? ¡Está bien, colega! ¡Dos-2! ¡Responda! ¡Atrás! 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 ¿Están bien? ¡Sí! ¡Estamos bien! ¿Puede disparar? ¡Sí! ¡Puedo arreglármelas! ¡Muy bien, muchachos! ¡Busquen cobertura y contraataquen! ¡Avisennos si necesitan ayuda! ¡Contacto! ¡Vamos a ir deprisa! ¡Dos-2! ¡Incid Rapída! ¡Aquí! 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 ¡Adentro! ¡Rápido! ¡Ya! ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Afirmativo, Overlord! ¡Pero no podemos acercarnos! ¡Cuidado por la izquierda! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí no hay nada! ¡No están aquí! ¡Overlord, mercancía negativa! ¡Repito, no están en el convoy! ¡Vamos! ¡Recibido! ¡Examine la zona en busca de los delegados! ¡Pero recuerde que el Raptor 4 estará listo para la extracción en 10 minutos! ¡Recibido! ¡Eh! ¡Aquí hay un montón de sangre! ¡También en las escaleras! ¡Calma! ¡Calma! ¡Contacto! ¡Esto me va a ir subyendo! ¡Lancos! ¡A las dos de arriba! ¡Y si no vayamos a cruzar! ¡Gracias posición! ¡Gracias! ¡Míreme, míreme! ¡Es él! ¡Overlord! ¡Venimos al vicepresidente! ¡Listos para la extracción! ¡Mirror! ¡Suscríbete! ¡Curíbete! ¡Listos para los delegados! ¡Uno! ¡Prince! ¡Tenemos a nuestro tipo! ¡Vamos a la zona de autorizaje! ¡Nos vemos allí! Bien, supongo que les debemos una copa ¡Bien, supongo que les debemos una copa! Gracias.